Además, en torno al supuesto intento de suicidio de la agresora de la menor Norma Lisbeth, ¿te acuerdas de las dos niñas que se pelearon allá en Teotihuacán? Se murió una porque le pegó su compañera con una piedra. Pues dicen que la agresora quiso suicidarse, ¿no es cierto? La Secretaría de Seguridad del Estado de México afirmó que la joven se encuentra en perfectas condiciones sin incurrir en eventos que pudieran vulnerar su integridad física. Recordemos que ella se encuentra en el Centro de Internamiento para Adolescentes Quinta del Bosque, donde se le puso a disposición de un juez para definir su situación legal luego de haber golpeado y asesinado, hay que decirlo con todas sus letras, a su compañera de escuela. Está encerrada, está en resguardo. A ver finalmente qué es lo que le dicen a esta mujer joven de 14 años y por dónde va a ir su vida. Yo nada más lo único que pienso es que si alguien es capaz de golpear a otra persona con una roca en la cabeza teniendo 14 años, ¿qué hará cuando tenga el doble de edad? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!